Y se mantienen en la vía transísmica este grupo de universitarios. La Policía Nacional han tenido que irse, por decirlo así, por los estudiantes le están tirando, le continúan tirando piedras y han tenido que retirarse del lugar varios de los autos patrullas que estaban en este punto. Hace poco vimos huir a una de las unidades femeninas de la policía al verse acechada por esa gran cantidad de piedras que llueve prácticamente de este grupo de estudiantes universitarios. Allí ven que los autos del control de multitudes de la Policía Nacional prácticamente tienen que retirarse ante esta situación que viven con los estudiantes de grupos políticos universitarios en rechazo al decreto 130. Entonces están, Katy, para explicar mejor, están muy cerca donde está el Seguro Social, la parada del Seguro Social y la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá. Ya no están aquí frente a la parada principal del arte y oficio, no. Están muy cerca del Seguro Social, salieron por una de esas otras entradas, otros accesos del campus universitario y se mantienen en la vía los autos patrullas alineados en esta concurrida vía y los estudiantes respondiendo con piedras. Hemos visto a estos policías tener que correr ante la gran cantidad de piedras que tiran los estudiantes universitarios que en un principio estaban entregando volantes. Allí ven, se retiran los autos patrullas, piedras y más piedras, las unidades resguardadas dentro. Sin embargo, algunos sí han resultado con golpes. Los autos han tenido que detenerse. Unidades también de los periodistas que estamos aquí pendientes de lo que ocurre, también hemos tenido que mover nuestros autos producto de esta difícil situación, de este difícil enfrentamiento. El control de multitudes está apresado dentro de sus propios autos. Los autos han tenido que tomar esto de cuartel. La cabina de los autos patrullas han tenido que servir de cuartel para el control de multitudes. No se les permite avanzar y se mantienen allí tratando de taparse con el escudo característico que utiliza el control de multitudes. Y son cantidades de piedras que le llueven a esos autos de la Policía Nacional, a esos patrullas, a algunos del control de multitudes. Algunas unidades se bajan a tratar de hacer frente a los universitarios y se ha hecho imposible. No pueden pasar. Están dentro de los automóviles de la Policía Nacional para evitar heridas, para evitar golpes con las rocas, las piedras, trozos de bloques que le lanzan los manifestantes. Dentro de la universidad hay gran cantidad de funcionarios y otros estudiantes también que han venido a ver, sin embargo, no están lanzando piedras. El grupo que está lanzando piedras está muy cerca de la caja del Seguro Social. Unos cinco patrullas están detenidos, no pueden avanzar. Y las unidades que estaban en esas patrullas están dentro, tapadas con escudos para evitar golpes mayores. Les comentaba que hace un momento pudimos apreciar a las unidades femeninas que las envían a veces también a este tipo de situaciones, tener que correr para evitar golpes. La policía allí, a lo que apreciamos en este momento, es que tratan de contrarrestar la turba, la manifestación, con gas pimienta y también con las bombas que utilizan lacrimógenas, que como vimos algunos dirigentes en antes, muy afectados, producto de la utilización de estas armas para controlar multitudes o de estos pertrechos utilizados por la Policía Nacional, control de multitudes, grupo de apoyo al servicio, que se han tenido que retirar del lugar. Sin embargo, son encontrados, son enfrentados por los universitarios muy cerca del Seguro Social y se les impide el paso. Se retiran dos autos patrullas ya por lo menos han podido pasar. Otros tres se mantienen allí detenidos. Los estudiantes siguen arrojándole objetos, tratando de tener ese enfrentamiento, quizá que es lo que buscan los universitarios y también enfrentamiento al cual han respondido el control de la Policía Nacional, las unidades antidisturbios. Un volanteo en un principio contra el decreto 130, vimos el respaldo de los conductores, sin embargo, la situación se puso más tensa cuando de manera inesperada y casi por sorpresa llegaron al menos 10 vehículos de la Policía Nacional para hacer frente a esta manifestación. Manifestación que en un principio era solo un paño de la transísmica, sin embargo, se tomaron toda la vía, toda la avenida y continuaron con su volanteo. Sin embargo, la Policía llega al lugar y ocurre toda esta situación, todo este enfrentamiento que por supuesto pudieron apreciar a través de la pantalla de Next Noticias en su edición. Mediodía, siendo ya la una de la tarde, la situación al parecer no mejora. Los estudiantes siguen respondiendo, la policía responde también en esta situación complicada. Ellos la semana pasada protestaron, estuvieron en la vía transísmica, no pasó a mayores, se logró una reunión con el ministro de la Presidencia, se lograron avances por lo menos en lo que ellos preguntaban, qué era el tema del caso Odebrecht, que era el que pedía más esclarecimiento. Hoy volvieron a las calles ante la publicación del decreto 130 del 6 de junio del 2017, que prácticamente fue público cuando se da el encuentro de fútbol entre la selección de Panamá y la selección de Costa Rica. Ese decreto 130 en alguno de sus párrafos establece que esa actualización catastral, en caso tal de no ser acorde a la realidad catastral, puede hacerse de oficio por parte de la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras. Y eso era lo que mayormente preocupaba a quienes entrevistamos, precisamente que sea de carácter oficiosa. Ellos aseguran que se prestaba a la especulación, se prestaba a revivir lo que en su momento fue el tema de los reavalúos, y es lo que han cuestionado, que en la ley de descentralización, lo que asegura la oposición, lo que aseguran los adversarios al actual gobierno, está latente, el tema de los reavalúos. Escuchamos hace un instante al profesor Juan Jované, economista, excandidato presidencial, advertir también de las situaciones por reavalúos, el temor de la población a perder su hogar, a perder su patrimonio, producto de estas actualizaciones catastrales. El gobierno asegura que no hay un trasfondo, el gobierno ha dicho a través del titular de economía y finanzas que no existen tales reavalúos y que lo que se busca es más claridad, más información que sea compartida entre la Dirección General de Ingresos, los municipios y la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras. El economista Jované asegura también que organismos internacionales que han visitado Panamá, entiéndase, el Fondo Monetario le ha recomendado que es preciso recaudar más impuestos, actualizar la situación de impuestos del país y según el profesor, esta sería una estrategia para lograr esa recaudación y también poderle hacer frente a los proyectos de inversión del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, proyectos que también fueron promesas durante su campaña en la pasada contienda de mayo del 2014. Proyectos, algunos llave en mano, algunos con inversiones a nivel extranjero y tratar de hacerle frente a todas estas situaciones, a todas estas promesas de campaña, sin embargo, el pueblo, los estudiantes han salido a las calles a rechazar el polémico decreto por darle un calificativo, quizá tomándolo de referencia de lo que hablan las fuentes, el polémico decreto 130 de junio del 2017. Decreto suspendido durante una conferencia de prensa en día domingo por el ministro Dulcido de la Guardia. Lo que piden los estudiantes es la derogación de ese decreto. Ellos aseguran que suspender significa que en cualquier momento puede resurgir ese decreto con algunas modificaciones que afecten aún más. Y es que en horas de la tarde también habrá una manifestación en las inmediaciones de la residencia presidencial, esto específicamente el Hotel Miramar. Imágenes en directo, bombas lacrimógenas por parte de la Policía Nacional, piedras, palos, madera, con eso responden los manifestantes, estudiantes universitarios y también algunos grupos como el Frente Panameño que como hemos mencionado ha denunciado el tema del control migratorio y estuvo también en la marcha del pasado sábado. Los policías logran en este momento también cerrar este acceso, también logran cerrar esta puerta que colinda con la Caja del Seguro Social. Están en la entrada principal frente a alertas y oficios y están ahora también la policía en este acceso, esta vía próxima a la Caja del Seguro Social. Tráfico vehicular desviado en este momento. Asumimos que a la altura de la cresta la avenida Martín Sosa muy cerca de Osana de la comunidad apostólica Osana y también desviado el tráfico vehicular muy cerca del puente de la transísmica que va a dar hacia el área de Plaza Edison y también la vía argentina. La policía de tránsito ha hecho el trabajo de desviar los autos para evitar que pasen por aquí y sufran daños. La comunidad de Viejo Veranillo, algunos de sus residencias ocultos, otros mirando desde los balcones, mirando desde cerca esta situación. La vía transísmica llena de piedras en este momento de madera, algunas llantas, algunos neumáticos que también han lanzado los estudiantes universitarios. Estudiantes que en este momento ya están dentro del campus, sin embargo, la policía se mantiene en estos puntos tratando de replegarlos y de que calme esta situación de enfrentamiento entre la policía, la fuerza pública y los manifestantes estudiantes de diversas facultades aglutinados en grupos políticos que existen desde hace muchos años en la Universidad de Panamá. Al momento, vimos funcionarios de la Universidad de Panamá, algunos funcionarios, ya se ha hecho común que el rector de la Casa de Estudios Superiores, el doctor Eduardo Flores, baja a mediar con los estudiantes, a exhortarlos a que se hagan debates sobre el tema, sin embargo, en este momento no hemos visto por lo menos la presencia del rector, algunos funcionarios, la policía está aquí en este lugar, los universitarios se mantienen también y ha sido una transmisión en directo para edición mediodía de Nexoticias, todo lo ocurrido en la Universidad de Panamá, pudieron escuchar ustedes a los estudiantes planteando la situación y también lo vivido con los policías porque también hay policías que han resultado heridos. A Estudios con ustedes. ¡Gracias!